¿Qué pasó? De pronto se terminó Todo aquel grande amor Como un puñado de agua Que se te va de las manos Así se me fue tu amor ¿Cómo fue? No sé ni cómo pasó Se fue y me abandonó Y todas esas promesas Y todos esos te amo El viento se los llevó Si te entregué Corazón Yo no comprendo En qué falle ¿Cuál fue mi error? Me equivoqué Te lastimé Y de recuerdos Digo hoy De aquel amor Que te brindé Hoy solo sé Que enamorado Yo moriré Con tus sentidos Conectados 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 ¿Cómo fue? No sé ni cómo pasó Se fue y me abandonó Y todas esas promesas y todos esos te amo El viento se los llevó Si te entregué el corazón Yo no compré ni que fallé Hoy fue mi error, me equivoqué o te lastimé Y de recuerdos vivo De aquel amor que te brindé Hoy solo sé que enamorado yo moriré 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 Hoy solo sé que enamorado yo moriré